Hoy es un día importante para Jaén, para la provincia, para Linares, porque vamos a firmar un convenio que consiste en ocho programas dedicados a la creación, consolidación, pequeñas y medianas empresas, una serie de sectores que luego explicarán ellos, de movilidad, de temas de tecnología, digitalización, que vamos a plasmarlo hoy, y que además es un convenio que no solo es para Jaén, que también es importante, sino que una institución que está radicada aquí, como es la Fundación CTMED, va a tener un ámbito de ejecución en todo lo que es la comunidad autónoma andaluza. Y la verdad es que el convenio que hoy firmamos le tenemos que agradecer, como decía la Fundación CTMED, a la Cámara de Comercio de Linares, que es un poco la institución promotora de este gran proyecto, y al Ayuntamiento de Linares, que como bien saben, nosotros en Linares ejecutamos muchos fondos del Fondo Socioeuropeo, muchos fondos del FEDER, y los ejecutamos aquí porque siempre lo que hemos invertido en la ciudad de Linares y en la provincia de Jaén, pues ha dado sus frutos, ha sido una inversión muy eficiente en la creación de empleo, en la creación de empresas, y ahora que Linares la tenemos nosotros en la Fundación INCIDE como una ciudad referente también en temas de tecnología, con todas las inversiones que se ha hecho, pues bueno, creemos que el día de hoy, tanto para la Fundación CTMED, como el Ayuntamiento, la Cámara de Linares y la propia Fundación INCIDE, pues es un día importante, que ojalá este sea el primer convenio, que estamos seguros que el año que viene trabajaremos para que este convenio, en lugar de ocho, sean más, y que sea un éxito, y que, bueno, esperemos que en los próximos meses también podamos, con la Cámara de Comercio de Linares, CTMED y el Ayuntamiento, traer más de un proyecto que yo creo que sea beneficioso para la ciudad de Linares. Para CTMED hoy en día es muy importante porque vamos a firmar un convenio de colaboración para, hasta el año 2019, son ocho programas, y como lo ha dicho muy bien él, para repartidos en toda Andalucía. Hay que tener en cuenta que la sede central de CTMED está en Linares, pero hace un mes aproximadamente, pues ya tenemos una delegación en Córdoba, y próximamente se está viendo la posibilidad de Cádiz y Almería. CTMED está aumentando en tanto el número de negocios como en los empleados, y también el tema de la formación, y por eso es la firma del convenio de colaboración, donde vamos a hacer hincapié sobre todo en todo el tema de la industria 4.0, todo el tema de robótica, digitalización, y estamos encantados de poder firmar este tipo de convenios. Espero que no sea el primero, sino que sigamos unidos, como hasta ahora, tanto la Cámara como el Ayuntamiento y la Fundación INCIDE, y CTMED estará ahí presente en todos los lugares. ¿Es para impartir cursos? Para impartir cursos en cada una de las provincias de Andalucía. Eso se va a colgar en una página para que tengan acceso todas las personas y que vean realmente de qué se desarrolla. ¿Precurso para el empleo, para emprendedores? Para emprendedores, sobre todo para el emprendimiento, que eso es fundamental y por eso es el apoyo de la Fundación INCIDE. Sabéis que venimos hablando de toda esa sinergia, la necesidad, desde hace aproximadamente 4 o 5 años, venimos armonizando todos nuestros recursos. El Ayuntamiento, en su necesidad de catalizar a estos agentes socioeconómicos, dinámicos, importantísimos y trascendentales para Linares, como es el Centro Tecnológico, es clave en esa acción. La Fundación INCIDE, que ha sido absolutamente indispensable también y muy generosa en la concesión de una serie de recursos para crear nuestro propio ecosistema, el ecosistema de co-working, incubación y viveraje que llevamos a cabo. Esto es una prolongación más de todas estas cuestiones, fue gracias a la Fundación INCIDE y que seguirá incidiendo, valga el término, en que vayamos consolidando y en base siempre a ese denominador común de la industria 4.0 y de la regeneración industrial de Linares en base tecnológica, en base a tecnologías avanzadas, como decía Patricio, en base a la digitalización y a todo lo que es la fabricación aditiva y todas estas cuestiones. Son recursos que tenemos que sumar, que tenemos que... De esa suma nos viene la multiplicación de actividades, la diversificación y extensión que está adquiriendo precisamente el Centro Tecnológico y que es un baluarte importante de tecnología para Linares y que tiene su, de alguna manera, su colonización, efectos de colonización por su bienhacer, por su buenhacer y ahora que se dota de recursos, precisamente con la firma de este convenio de la Fundación INCIDE y unos posteriores que todavía no se pueden anunciar, pero que en próximas fechas podremos poner de manifiesto en base a esa incubadora de 4.0 que queremos... De base de alta tecnología que queremos poner en marcha para seguir avanzando progresivamente en ese objetivo común. Pero lo importante de esto es que estas sinergias están dando el resultado que pretendíamos y quiero agradecer, es fundamental, la actuación, la intervención de la Cámara de Industria y Comercio de Linares y esa sinergia que mantenemos en el ayuntamiento en nuestro término, precisamente con el amparo de la Fundación INCIDE, que conocedora de la eficacia y de la rentabilidad y el buen uso de esos recursos que están llegando y de esos logros que estamos consiguiendo. De manera prudente, cautelar, no los difundimos a veces como debiéramos, pero porque estamos esperando que los resultados sean aún de una mayor dimensión y precisamente por ese trabajo que se va a ir viendo, porque no es un trabajo de la noche a la mañana, sino de un trabajo que viene basado en los últimos cinco años y que al final dará como resultado precisamente esa generación de tejido industrial de base tecnológica en Linares con el que podamos competir para el futuro y con el que podamos alimentar una dinámica de empleo de futuro para nuestra ciudad con lo difícil que está esto ahora mismo, que como todos conocemos.